1, 2, 3, 4 Me encantó la experiencia de Catadores Mistral primero que nada porque es rico compartir en un grupo disfrutando de algún trago nuevo, de alguna forma nueva en este sentido en donde aprendimos orígenes de este tan conocido trago así que es realmente exquisito y nada mejor que aprender este tipo de cosas con un grupo de hermosas y amadas amigas Si queremos abrir los aromas del pisco al momento de Catar, ¿debemos? A. Moverlo en círculos B. Agregar hielo o agua muy fría C. Agregar una pizca de azúcar B. Agregar una pizca de azúcar B. Agregar una pizca de azúcar